hola hola mi gente bienvenidos una vez más a su canal y aquí andamos en la manita día 2 de febrero hoy día de la virgen día 2 de febrero aquí andamos en la casa en el rancho atrás de mí el cerro de san sebastián antes de comenzar con el vídeo les invito a suscribirse a mi canal a que se den una vueltita por el canal y aquí andamos gente comenzando el día viernes aquí estamos miren aquí andamos con mi mamá más temprano anda haciendo esos un poco triste porque teníamos aquí una mojarrita y se murió hasta las pilas solas y mojarrita ya estaba grande estaba grande bien bonita esa mojarrita no me acuerdo de donde me la traje blanqueando para arriba de muerte si quién sabe busquese otra porque no si me voy a buscar otra para echarla ya para echarla porque a los maromeros le caen al agua a las pilas y con las mojarritas no si con las mojarritas no les caen los maromeros y el maromero y de ahí viene el zancudo que fue el gavilán el gavilán hoy nomás mira las finas hasta donde vienen volando tontas porque si es el coyote qué van a hacer tan temprano pues ya ayer para acá muserenó ayer todo el día en serenito ayer para acá muserenó pero ya ahorita salió el sol bien bien ajá bien ahorita está bien despejado miren allá está la luna ajá no el coyote o el gavilán les cayó allá están bien espantadas pero bueno ya tan temprano ya andan ya apoyadas por el monte bueno vamos a ver para acá buenos días buenos días buenos días no allí subimos hasta escalones es una pata subir uno es tuya sí es tuya 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 mechita ¿qué hay don Arturo? oso ahorita que llegó el internet está bien lento ya llegó ahorita ahorita viene llegando ¿cómo han estado? ¿cómo han estado? sentados 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 que bueno ahí viene la otra visita ahí viene la familia Toluca ahí vienen caminando esta gripa que no nos quiere dejar ahorita vamos a dejar a mi tío que descanse tantito se caga el café para que buscuente lo del puente ah lo del puente y lo del paderón sí porque es lo que quiero también que es tu que exponga a quien tenga que exponer ajá usted iba a decir bueno andamos aquí en la casa de Yolanda miren cuando viene en el banco oh cuando viene en el banco miren ya comenz oh ya comenzamos aquí a andar acomodando desde ayer comenzamos a acomodar ahorita se va a acomodar el refe en la esquinita el el este el roper lo va a acomodar que cales ajá una frisa y se va a quedar ¿cuál? no ¿estamos en el radio? sí pero yo ahorita no estaba ¿está frillita? miren aquí ya está listo el piso quedó bien el piso miren quedó bien quedó bien bueno aquí anda así claro acomodando miren también también hay vironga y ya va a estar bien quemado sí 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 ya va a estar bien quemado sí sí no va a ser bien bueno nomás les falta este piso este piso es el que hace falta y ya queda el de allá pero ya se va mirando y aquí falta tortear esto hasta allí aquí a ver si en la semana van a a decirle a alguien que le tortee para que se mire bien tortee esto todo qué pasó me fue a lavar por el ministerio tomatito amarillo ¿quién te trajo ese tomate y más mare? la mare ¿ah? mare me trajo y una bolsa rube una bolsa rube miren ya hay manguitos tiernos también también sabrosos también tiernitos mañana ya es sábado sí ahora viernes dos sábado tres ¿dónde? mañana es viernes mañana es sábado aquí andamos con ciclares miren este y al último ¿qué? ¿se arreglaron con la con la cocina o qué? ¿o no? sí, dijo que iba a ser el pues estuvo muy caro por supuesto pero no pero no me lo mandó con Martín allá porque va a seguir allá y se va a seguir aquí y al último los pisos hay poco a poco a ver dijera Carmela haga la cámara una señora dijo que no le habíamos dado de comer a los a los trabajadores que nomás estaban este estábamos comiendo nosotros y que ellos no les habíamos dado de comer pero el contrato bueno fue contrato nosotros les pagamos lo que les íbamos a pagar ellos iban a traer todo nosotros no les teníamos que dar nada de almorzar eso no nos tocaba a nosotros ellos traían su almuerzo es que no fue por día fue un destajo fue un destajo aquí le nombramos un destajo fue un destajo ellos agarraron por un tanto el trabajo y ellos se van a traer almuerzo agua y pues todo de todo ellos ya uno nomás pues de estar aquí bien así mero es un destajo no es porque no les hayamos que ayudar de comer no es porque así es en los en los destajos si un destajo es un destajo que fue un destajo y en un destajo ellos ponen todo uno nomás se arregla con el precio dijera mi hermana vamos a cambiar la cámara que algo más que tienes que decir nada ok bueno aquí esta tía viene de toluca viene de toluca mi tía mi tío y mi primo ahora me la llevo la chloe sacan la silletita para que se sienten hola chloe ahí dan llegaron ayer de que colonia son de toluca tía san buenaventura san buenaventura bueno ahí es mi familia por los chaparros mi tía es prima hermana de mi papá primo hermano de mi tío Arturo y de Manu saludos a la familia Martínez allá a la familia Arroyo hasta Norte Carolina a la familia Arroyo y a la familia Martínez hasta Austin Texas donde quiera que estén ok en mi teléfono sales tú seguido sales ahí tu retrato si 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 Martínez ahora que el día no es seguro porque ya ha sido mi cocina de la regla y encontré en mi bolsito de pinceles esto que es y lo conocí que era pinceles cambió la cocina ajá a ver señoras que le van a preparar a la visita huevos no allá está el pollo un pollito ok para ver pollo mi gente para poder ya tener la luz allá adentro bueno mi gente aquí andamos con don Armando ¿qué le manda a decir al chubasco? va a saludar ¿qué andamos mi gente? millonazo don Armando ya me dice ya me dice ya me acaba de limpiar la vez el chiquero no se va a hacer un tarzipelotito no se va a hacer una tirita para acabar de limpiar todo el corral ahí de tu casa ya me lo acaba de limpiar ya me manda el billetito ya quiere que mande para las cocas le digo que mande para las cocas no se va a hacer un tarzipelotito yo y estos primos juniors de grandes shows porque tengo dos primos de grandes shows que en tu casa ya está limpio todo redondo ya está limpio ya está limpia ya no hay culebras ya no hay culebras se cayó cinco culebras ¿cuántas culebras se cayó? cinco cinco culebras se cayó una ya la traigo aquí enredada si es que no puedo yo mismo aquí es que andaba mi gente el millonazo ya sabe con la familia si porque está pesado si no puedo ayudarles yo no yo solo me lo aguanto pues no lo vas a dejar marcarles ahí me disculpan por no ayudarles porque pero no puedo ayudar y grabar así para que no estén diciendo nada si si para que no echen para que no echen aquí mételos de una vez para adentro bueno mi gente aquí anda metió Arturo anda poniendo un pretilito de tabique pero no se las guachas no quisieron ponerle esta acá porque de aquí iba a ser la cocina para allá según por eso le dejaron abierto aquí porque aquí va a ser la van a ser la cocina para allá y aquí va a quedar abierto bueno aquí ya va agarrando color la casa ya metimos las camas el roperito y ahorita le manda que le ponga así claro la acomode y cuando ella la quiere oh el de los 15 años esta fue la caja de regal sorpresa ah sí de mares aquí está todo lo de Jesús todo lo de mares aquí está el ramo el ramo aquí está todo lo de los 15 años bueno mi gente vamos a ver a ver si ya está el almuerzo andaba haciendo unos trabajos en la casa con los animales andaba de comer mochando polón, descrestando ya está el almuerzo ahora este que es el guaco no sé para qué tiene que estar guaco tía la que está sin tortillas la que está sin tortillas vamos a pasar por acá dile a Martín mira a tu prima la trabajadora ya voy mira Martín la trabajadora si porque luego me empieza a echar pleito casi no tiene masa para que hay tortillas metidas mira nomás aquí andamos en la cocina de Yolanda la noche me dolió tan feo pero me eché se raspó donde está el pollito ok vamos a ver allá andas con gripa bueno vamos a ver cómo prepararon el pollito no sé más lo preparó salsa verde a la visita a la visita mire compre Martín aquí le mataron un pollito a la tía Alejandrina nos viene a visitar desde Toluca miren ahí está con eso vamos a almorzar bueno aquí andan Arturo haciendo su trabajito y aquí vamos a almorzar ajá tiene agüita ya limón coca hay de todo arriba miremos tía miremos tía para ustedes vamos a dar no pero ya no quiero aquí más agüita para darle otra lavada allí ¿verdad? sí otra lavada allí ¿verdad? miremos miremos tía es que la le andan a servir miremos miremos ya está el frijolito en directo la cadera ¿la cadera? sí todavía hay todavía está bien miremos me va a faltar el limoncito bueno ya vamos a almorzar una alita metió una piernita don mando una alita sirvanse también ustedes aquí cabemos yo me recorro más para acá aquí cabe otro allá cabe otro sirvanse gente provechito provechito donde quiera que se encuentran vamos a almorzar qué tal el guiso tía también rico, rico, rico como decía la esposa del 6 julio porque pura amor se ya hemos almorzado no quieres cartillas de estas de acá si, aquí está neta yo pienso que se vean las mismas no estas son otras y estas son otras bueno mi gente provechito y vamos a almorzar porque ya si hambre miren hoy me está patrocinando jarritos desde que es de tamarindo y que es aquel refresco de limón un jarrito de limón ahora no hay coca miren está bien sabroso este refresco de limón de limón arriba y acá cabe otro queda por un lado de nosotros pero traes que el tango hace el mal si, traes que el tango hace el mal si, traes que el tango hace el mal si, traes que el tango hace el mal pues ya acá vamos a comer la almuerza y después se abre mi espalda y luego le corre uno a la pared si se siente bien ah si, porque si nos rasca no no le atinan a donde no, no, no un manguito tierno ahí hay aquí está la chiquillita aquí está la chiquillita ayer me comí dos metí sudar gripa se me puso aquí en la garganta una polillita la gomita dentro no hombre, no me dejaba todo ese, todo ese ya la gomita ya se van vamos para allá, para arriba un poco para el gacho para el pinzaco si, a lo mejor si vamos para que mañana hay que ponerlo a lo mejor si vamos a avejucos pasado mañana pues un creer que van a andar mañana no van al meter el café pero vengase más temprano ya llegan a las 10 mañana ah bueno pues para allá vamos entonces entonces yo no vale y como voy a se va a aclarar las gallinas sin gallo va a valer café mañana pues bueno está bien la invitación cándale pues gracias que vinieron a estar un rato y mañana les callamos para temprano si hay poco a poco porque el nombre era una cosa que enoja ya hubo un nipón de entrar y como y todavía lo que falta la verdad que si ya subimos eso aquello aquello que el robo de estas quiero comprarle una misma bueno la voy a comprar para mí para que ya mi mano lave voy a lavar yo pero aquí en estas porque te es es lavadora y seca perdón la exprimir exprimidora si ya para que para que mi madre no esté enjuagando y eso le voy a comprar una de estas ya le compré y ahorita vamos a comprarle una de estas porque ya me voy a quedar solo porque a mi mamá en cualquier ratito se va para texas y y ay no 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 y aquí me voy a meter a bañar esta va a ser mi va está haciendo harta calor nombre está tremendo el sol mi gente pero así para acá está fuerte miren cómo se mira bonito el palito